Cuando conoce a María Le ofrecí la vida mía sin pensar en el engaño Le ofrecí la vida mía, ay hombre, sin pensar en el engaño Un domingo por la tarde yo llegué y le dije Mari, vamos a bailar esta noche Y me dijo yo estoy grave, tengo un resfriado muy grande Hay un dolor en la cabeza Lastimado salí entonces Solo pa' la discoteca Lastimado salí entonces, ay hombre Solo pa' la discoteca Me sentí muy afligido En medio de tanta alegría Altamente pensativo Por la enfermedad de María Y a mi Dios yo le pedía Que le diera pronto alivio Y a mi Dios yo le pedía Que le diera pronto alivio ¡Vamos! 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 A mi mesa se acercó un amigo que me vio Estaba disesperado Estaba disesperado Me dijo que te pasó Que hace rato noto yo Una gran melancolía Le dije yo estoy llorando Porque se enfermó María Me dije yo estoy llorando Con un joven con un joven cruzalente Con un joven cruzalente Después de pedirle adiós Después de pedirle adiós Que mejorara María Yo mismo la maldecía Por la impresión que me dio Y al momento que me vio Volvió y se enfermó María Y al momento que me vio Volvió y se enfermó María Yo por eso ¡Vamos! Carte